¡Gracias por ver el video! A nadie le gusta perder, mucho menos en el último minuto del partido, pero si este es el camino a seguir, se ganarán muchos más partidos que los que se van a perder en la búsqueda del objetivo Champions. Es lo único que se queda bueno del resultado final. Sí, sin duda. ¿Le da la sensación que con un equipo con Luis Suárez, Messi y Neymar, su equipo ha hecho un planteamiento colectivo defensivo prácticamente impecable? ¿Nosotros hemos estado muy bien organizados? ¿Hemos solucionado casi todas las situaciones? ¿Sabíamos que de la calidad de nuestro adversario, creo que hemos estado en ese plan de organización, de esfuerzo, de complementariedad, de ayudas, solidarios? Muy bien en ese sentido, sí. Señor Nuno, buenas noches. Vicente Sempere de Radio 4G Valencia. ¿Nunca le hemos visto tan tocado a usted? Muy jodido, muy jodido. ¿Y el vestuario? También, también. Antes que me hagan la pregunta, sí, hemos perdido dos partidos seguidos. Me he equivocado. A ver el periodo exacto en que se ha producido esa jugada. Pero ha decidido que el Barça tenía que haber sacado el córner. Y ahí sí, nosotros nos faltó un poco de lo que hemos hecho durante todo el partido. No queríamos que el Barça sacase el córner corto y ahí hemos permitido. Buenas noches, míster. Jordi Costa, de RACU. Le quería preguntar si era el plan previsto esperar al Barça tan atrás para sorprenderle al contraataque o ha sido producto de la posesión del Barcelona. Sí, hemos tenido momentos que su posesión nos ha obligado a bajar las líneas. Pero también hemos tenido momentos que hemos presionado un poco más arriba. La organización de nuestra presión ha estado según lo que buscábamos. Hemos cumplido en ese sentido. Hay que presionar de forma organizada para poder tener siempre opciones de salida. Si hubiéramos desorganizado nuestra presión, o mejor, lo que había dicho tu compañera antes, nuestro planteamiento defensivo se había roto. Entonces, hay que reconocer que la posición del Barça te obliga a bajar las líneas. Y hay que saber dónde presionas y con quién presionas para tener salida. Hemos tenido momentos muy buenos en ese sentido. Hemos tenido oportunidades claras, clarísimas de gol. Muy claras. El Barça tiene una de primera parte, creo. Sin desvalorizar en nada los méritos que ha hecho el Barça. Pero nosotros tenemos opciones de gol muy claras. Muy, muy claras. Podríamos haber ganado, sin duda. No voy a cuestionar superioridades ni nada que ver con eso. Pero creo que salimos de aquí, de Mestalla, tristes por la derrota. Con la asociación que podíamos haber ganado el partido. No solo nosotros que hemos trabajado, pero quien ha venido a ver el partido hoy. Los valencianos, Mestalla, han visto su equipo. Yo creo que orgullosos. Yo creo que tenemos que decir eso, sin duda. Orgullosos, sí. Señor Duno, yo os digo, salve, Zondacero. Habla usted del orgullo del valencianista hoy que ha visto su equipo competir contra uno de los mejores rivales que puede competir ahora mismo en el fútbol mundial, como es el FC Barcelona. Quizás ese orgullo, tocado también dentro del vestuario, se puede trasladar a que hay un partido ya en tres semanas. Quizás ese sea un buen momento para desquitárselo antes posible. Y ese fracaso ahora mismo que hay dentro de la plantilla, extrapolarlo a lo que es el jueves, el partido ante el Rayo Vallecano. Empieza mañana nuestro trabajo, empieza mañana ya. Hoy no hay nada que podamos hacer, vamos a analizarlo. Y mañana ya estamos pensando en lo que es la Copa del Rey, contra el Rey, un equipo complicado. El fútbol te permite revanchas, te permite revanchas. Y nuestro sentimiento es ese que hemos hecho un muy buen partido. Ha habido cosas muy buenas, muy, muy buenas. No podemos dejar de resaltar el trabajo de los jugadores, el esfuerzo. Y en jueves tenemos un partido más y hay que seguir. Yo estoy seguro que, con lo que ha dicho antes tu compañero, con este tipo de rendimiento ganaremos muchas más veces que perdamos. Le quería preguntar, mister, si como ya ocurrió en la ocasión anterior, ha bajado el nuevo propietario de animar a los chavales. ¿Y qué les ha dicho usted para animarles? Porque después de perder el resultado nubla mucho la vista en el último minuto, pero su equipo ha hecho tantas cosas bien que a lo mejor es importante que lo sepan en el primer instante, ¿no? Lo sienten, lo sienten ellos. Hablan, hablan entre ellos. Nuestros gestos tienen mucho significado. El jugador, nosotros, cuando un jugador se abraza al otro jodido, es un sinal de respeto, de admiración. Y eso es lo que sentimos entre nosotros. Respeto, admiración entre nosotros porque hemos peleado mucho. He trabajado mucho por un objetivo, que era ganar el partido. Nosotros salimos a ganar este partido. Que no lo dude nadie. Espero que mañana vosotros tengan la coraje de decir que hubo dos equipos buscando ganar el partido, no solo uno. Sí, antes, antes de desearnos suerte, como Peter Lim y nuestro presidente Amado Salvo, como siempre hacen, han bajado y han pedido lo que han visto vosotros, que lo dejemos todos y lo hayamos hecho. Dos últimas preguntas. Fernando Álvarez de Marca. Mi pregunta es al margen del partido. Es por el suceso que ha conmocionado hoy al fútbol español, la muerte de un aficionado del deportivo. Me gustaría saber su valoración como profesional de este deporte. Sí, son cosas lamentables que suceden con gente que no ama este deporte, porque el fútbol no es esto. Yo siempre digo que las aficiones tienen que apoyar a sus equipos de una forma incondicional, respetar a las otras aficiones. Nuestra afición es el ejemplo de esto. Es lamentable, dar nuestros pésames a los familiares del aficionado deportivo y ojalá no se vuelva a repetir nunca, nunca. Sí, lo más me ha gustado ya. No sé si tiene parejo algún problema, porque me da la sensación de que pedía el cambio. Sí, sí. Me ha sentido en esta jugada que ha ido a hacer con Rakitic, creo. Y ha sentido un calambre y se subieron. Ha resentido, bueno, esfuerzo, mucho esfuerzo. Ha corrido muchos kilómetros, es normal que en ese momento estuviera, pero ha aguantado algún tiempo más. Y seguro, no solo él, como todos los jugadores, han corrido mucho, han corrido mucho. Yo estoy muy orgulloso de nuestro trabajo. Estoy jodido, vosotros sabéis, no puedo negarlo, soy una persona que soy genuino. A lo mejor en la alegría me torno eufórico, pero en la tristeza también no puedo ocultarlo. Soy así. Vale, vamos a ir a Tocho.